Bueno, juego de los escaladores. Primera tirada. 43. Venga, te represento. 10, 20, 30, 40 y 30. Bien, Mario, te toca. 70 y 2. Buena tirada, ánimo. 20, 30, 40, 40, 60, 70 y 2. Fantástico. ¿Cuál es el número más pequeño de los dos? El 43. ¿Y el número más mayor? El 71. 72. Hay que ir del 43 al 72. Ánimo, con los tres pasos que sabemos. Venga. Primero. Primero, ¿qué? Primero le sumo el 7 para que sea un redondo mayor. Y ya llevo a 50. Fantástico. Después, 20, más 20. Más 20, ¿por qué, Mario? Porque 5 más 2 son 7. Muy bien. Y hay que llegar al 70, ¿no? Claro. Y lo que no... Me sumo 2, me sumo un 2. Es que intenta escribirlo ahí bien. Vale. Me queda 72. Bueno, y del 43 al 72, ¿qué distancia hay? ¿Me podéis señalar qué distancia hay? 7. 7. Más 2. Más 20, más 2. ¿Cuánto es eso? 29. ¿Seguro? Sí. Buen trabajo, chicos. Buen equipo. Buen equipo. Buen equipo. Buen equipo.